Tengo algo muy importante que enseñaros, así que no os lo perdáis. Bueno, no sé cómo me las apaño, pero siempre llego tarde a todos lados, o sea que luego os cuento, ¿vale? Luego os cuento, atentos. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vlog. Hacía un montonazo de tiempo que no subíamos vídeo, ya era hora, ya tocaba. Os vamos a contar cositas, así que bueno, yo estoy aquí, he salido del ortodoncista, ¿vale? Me voy a poner un invisible line, porque había pocas opciones de poner un aparato, porque ya me lo dejaron su día, que no se me podía poner, bla, 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 pero bueno, más o menos con el estudio que tengo, sí se me pueden poner cositas, así que nada, he ido a hablar con la ortodoncista y nada, pues ya os iré mostrando los resultados. Mirad que le he preparado a Inma unas paninis, unas mini pizza para cenar, con pan casero, pavito, quesito, tomatito, muy rico. Mirad que tengo aquí todos estos son bollitos de pan para Inma, son blanditos y están de muerte, están de vicio. Tengo un short por ahí que explico cómo se pueden hacer, están de vicio. Preparando cositas, organizando todo lo de mañana, y esto es nuestra rutina. Suerte, ¿también quieres? ¿Creéis que con este pedazo bicho yo voy a adelgazar? Pero qué burrada de filetaco, o sea, qué burrada de filete que me voy a comer yo, o sea, ahora mismo. Madre de Dios. No queda nada. Nada de nada. ¿Y qué tenemos aquí? Madre mía, qué rápido han llegado. Increíble. Mustang. Toma, señorita. Mira qué cajita. Antes era más pequeña. Que son zapatillas respetuosas, muy importante. Mira, mira qué pasada. ¿Podemos tener unas zapatillas de marca, bla, 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 respetuosas? Sí. Y aquí, ¿qué tenemos? Contrafuerte inexistente. Amplitud, ¿vale? Para los dedos. Para empeines altos. ¿Vale? Bueno, cierro con velcro. A ver, vamos a quitar esto. Completamente que se doblan. Lo veis, sin drop. Suela fina. Y, lo último. Plantilla extraíble. Ahora hay que probar las a Emma, que sea su talla, porque creemos que esta es su talla, por lo que dice. Es que está ahí, ahí, está a punto, pero tiene, pues eso, respetuosas, si las queréis de marca. Y, tampoco es que sean muy caras como otras que hay por ahí, así que, por cierto, este vídeo no está patrocinado, ¿vale? O sea, esto lo hemos pagado nosotras, ¿vale? Eso es así. Aquí hay un parque. Allí hay otro parque. Abajo de la avenida hay otro parque. Allí arriba hay más parques. O sea, hay parques por todos lados. Y lo peor es que estos parques por fuera están llenos de bancos. ¿Por qué cuando yo entro, por ejemplo, aquí, viene gente a fumar? Es que no lo entiendo, tío. Ayer estábamos en un parque súper pequeñito, que es un parque para bebés, nada más. Estaba yo con mi hija y viene un grupo de chavales, como cinco chavales, o sea, de 15 y 16 años, se ponen en el parque y vienen a fumar parques. O sea, ¿por qué venís adentro del parque a fumar parques? Estoy yo con mi hija. Encima es que es un parque súper chiquitino. ¿Por qué? ¿Qué venís a ver por culo, tío? Tenéis fuera 200 millones de bancos. Poneros en los bancos. Es que además, a cuatro pasos, porque como a tres metros hay otro parque, tío, que estaba vacío. Iros allí a ver por culo. No vengáis al que yo estoy a fumar parques, tío. Sobre todo ahora que estamos en fiestas, los parques invadidos por chavales fumando. Muy mal, o sea, tenéis 200 bancos. Aquí hay un banco. Por allí hay 500 millones de bancos. O sea, hay bancos por todos. Sí, tío. ¿Qué haríais vosotros si os encontráis a gente fumando en el parque? ¿Os metéis en rollos y les decís algo? ¿Llamáis a la policía? ¿Qué haríais vosotros? Tenemos un boxing. Ha llegado un paquete. Vamos a ver de qué se trata, qué habrá aquí dentro. ¿Qué creéis que hay aquí dentro? Vamos allá. Bueno, pues aquí está todo lo que le hemos comprado. Mirad qué conjunto más chulo este. Este me gusta a mí. Digo, y me encanta. Este lo ha elegido Vane también. Van los dos muy parecidos. Aquí esto, mirad qué chulo este dinosaurio. Unos vaqueritos. Unos calcetines. Y un jersey. Y aquí, pues unos bodys de manga larga también de Disney. Muy chulos. ¿Habéis visto qué cosas más chulis le hemos comprado a Emma? ¿Cuál es vuestra favorita? Dejadlo en los comentarios. Ahí va, que te empujo. Ahí va. Detrás de una sonrisa de nuestra amiga mamá con esclerosis. ¿El libro trata sobre esclerosis múltiple? No. Muchas gracias. Lo leeremos las dos. Y luego os daré mi opinión, por supuesto. Pero es un libro que no está promocionado. Quiero decir, es un libro pagado. Lo tenéis en Amazon. ¿Vale? Así que echadle una mano porque, de verdad, merece la pena. Y a mucha gente le va a ayudar. Madre mía, estoy en el coche porque es que tengo una pinta a estas horas de la mañana. ¿Vale? Tengo que ir al médico. Por fin. Desde abril. Estamos en septiembre. Pues desde abril. Estoy esperando una prueba. Y diréis, ¿cómo que llevas tanto tiempo esperando una prueba? Porque es una prueba muy larga. Tarda más de una hora. Y para ese tipo de pruebas, pues ya te puedes morir o aburrir, ¿sabéis? Así que desde entonces esperando la dichosa prueba de neurología. Bueno, pues ya ha salido. La verdad es que no ha dolido nada. Pensaba que iba a doler más. Pero muy simple. Todavía no sé nada. La tienen que interpretar. Así que, bueno, esperaremos. Pues hasta aquí el vlog de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo. Besitos. Adiós.